Oye, ahora... Algo bacán de este disco es que decidimos agrandar nuestro equipo de trabajo e incluimos a tres personas que fueron súper importantes para este trabajo que fue el Fernando Milagros y el Juan Pablo Bello y el Pedro Antibir Con ellos tres nos fuimos, los cinco nos fuimos, o sea, los ocho nos fuimos a la cabaña y estuvimos ahí trabajando en todo lo que iba a ser este disco con el Fernando y con el Juan Pablo, así que estuvo muy bonito eso haber compartido música con otras personas Y nada, para la canción que viene ahora queríamos recordar nuestra estadía en el lago y queremos invitar a nuestro amigo Fernando Milagros Hola Gracias Se llama Puerto Tranquilo ¿Qué? 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 ¿Por qué? Gracias, pastillas, palos, mojados Y el cielo en mi lado No te deja ver Dejas que bajan del techo Toma y centrabe Terminando en la pared Me siento lloré No va a parar de llorar No va a parar de llorar No va a parar No va a parar de llorar No me lo sé Alman al camino Una cocina regla Cocina Echale más comida No seas porfiado Y así se hace en estos lados Te llevo en su carpintería, estantero volador, tanto hecha de barniz, el sal en su cocinería, cocina pescador. Que pesco su hijo a ti y siento que no va para mí, no va para mí, no va para mí, no va para mí, no va para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos y vamos a hacer las dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!